Pero si puedes aterrizar eh, si puedes aterrizar Osea puedes hacer así Y bajar Está controlado Dios, que potencia de viento Loco, que no veo nada, se ve todo blanquísimo ¡Cabrón! Yo, y de repente... Estamos en una tormenta de nieve Increíble Un remolino de nieve delante de ti Pero ya hecho que no veo nada Se ha helado Vale ¿Se acabó el viento o qué? No, yo veo fleje Pero fleje, fleje No, sí, sí, pero de repente estamos quietos No, no nos mueve ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Era? Creo que rompimos el juego ¿Estás en serio? Creo que si pasas mucho tiempo aquí, creo que se buguea No ¡Ostia! Ahí lo es Hice un warlock, tío Por la palla ¿Estás emocionado? ¿Saldré volando yo o saldrás tú? Yo Ah, pues no ¡Ostia! Me rompiste el GTA, tío Este es mi sitio ¡Toma! Pues sí ¡Miradita! Que ya está agarrado en la puerta ¡Ostia! 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 Siempre te la llevas tú, Luis Me da igual No lo entrego Me mato, ¿no? Un poco A ver ¡Yepaa! Y se mete dentro de la otra valla Es que bum Te vas a caer ¡Pu! ¡Pu! Jajajaja Jajajaja Jaja Cuidadoo Cuidadoo Jajaja ¿¡Qué? No sé por qué estoy vivo, la verdad Me estampé cuatro veces Jaja de mierda ¡Otra! ¡Otra! Mierda Me gire ¡Quioss! ¡Noooo! ¡Vale! Jajaja jajajaja ajajaja vamos para allá ¿no? diujo hermano está bien si me quedé duro se acaba de quedar ¿eres tu? si, eras tu hostiaaaaaa no, me meto, me meto, me meto me meto, me meto, ¿dien estas? oh no, ni siquiera no, ni siquiera hermano, en serio, de verdad oh, salio por pato ahi ¿que te paso? nada ¿te caiste? no ¿donde vas eh? en el mismo sitio, que asco de sitio de verdad si no me lo cuenta como personaje ¿tienes palas de cohetes? de cohetes, si, 6 nada, me las presas no me jodas vamos a la casa vale, vale, ahora las cojo cruza de cohetes salio hay que caer En fin, por un día que Rocket League no sea tóxico está bien Joder, pues sí, tío Ahora mola Paco, Paco, Paco Gracias, gracias Qué grande Me empujaste y tiré para adelante Qué feo Venga, puto Desafío no superado Desafío no superado Me puso derrotar, pero valió la pena Yo creo que debemos hacer una más No, no, porque no me parece justo lo que me acaba de hacerlo Nelly Ya, 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 no sé Jodando la mano, la viste Esta es la misma recta que tú estás ahora mismo Dios Hermano Grisangel ¿Qué pasó? Estoy en síntimo de llegar A ver dónde será bueno caer aquí Rápido, Grisangel, rápido Tranqui, tranqui, tranqui Ni yo lo sabía Joder, hijo de puta Hijo de puta ¿Lo viste? ¡Hey! ¡Quiero no paran de darme solo banana! ¡Yo quiero escudo! Ya, 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 ya... ¡Que broma! ¡Mira, mira! ¡Espetacular ese juego! ¡Mira! ¡Boom! ¡Increíble! ¿Después cediendo, eh? ¡No! Bueno, no creo ¡No da la verdad! Loco, mira donde puse el bidón por favor, mira donde puse el bidón por favor Encima tuyo, esto encima tuyo Tuyo, ¿quieres unas piedras? Unas piedras? Aquí, con eso hice la misión de romper cosas Ven, ven, a la fogata, ven Que probabilidad había de petar un puto bidón de gasolina ¿Esto que es? Burklash, Burklash Es a ti eh, es a ti eh, cabrón Te calles No, ¿qué haces? ¿Qué haces tío? Yo qué sé No cabrón Eres bobo tío Mira como me matas tío Lucho tío hermano, de verdad Cabrón Es que no me lo creo No puedo hacer la misión tío Eres un puto elegante loco Tenemos que salir a entrar por tu culpa, lo sabes, ¿verdad? Es mi culpa ahí tú Y el fog entra conmigo tío Mira, mira, mira lo que me pasa aquí Pero qué cojones tío Pero... pero... Cuidado 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 Está yo Listo Me siento perseguido constantemente tío Yo bebé Soy un migue Sí, claro A ver... Si es un migue Es un migue, nunca me dudas Lo eres Lo eres Qué buen momento Lo podría poner un funny moment en verdad Sí, Pablo, Pablo, por favor Al lado del campo Y hace que vaya por la pared, casi Sí Y... eso No veo la bola, eh Hostia Bueno, ya empezamos Lo viste, lo viste ahora Sí, lo vi, lo vi Uno Ya Vale No te lo esperabas, eh Sí, lo que me estaba sonando, la verdad Hostia, no te lo esperabas, eh Hostia Pero mirando... Venga, dale Eso sí ¿Qué quieres? ¿Que jugué serio o... Tranquilito? Sario, serio ¿Sario, serio? ¿100%? Sí ¿Seguro? Sí ¿Vale? ¿Cómo se queda atrás, eh? ¿Qué? Qué buena Qué buena Ya empezamos, ya Pero cabrón, pero si bien me dijiste tú Qué buena, sí, tío Sí, 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 sí No me... No me... No me... No me... Lo que pasa es que estamos en la parte lenta, por eso... Claro, pero pensé que no venía, me refería a eso, a esperar a esto, pero... Yo es que me he muerto Vale Hermano, menos mal, tío Tengo la la delta, tengo la la delta... Menos mal, tío No me acordaba que tenía la la delta... Hermano, eso sí El árbol es de la catástica El árbol, hermano, por favor, esto... ¿Esto qué es? Este fue el árbol que ya... Este fue el árbol que ya... Este fue el árbol que ya hemos volado... Tío... Joder, pero que estaban dos pincelados, no feo... Claro, lo voy a coger... Había el suelo más malas que hay por aquí... Y si... Y si tiro de la gasolinera, ¿qué pasa? ¡Oh, otra talla! ¡Dios! ¡No, yo! Me acaba de petar... ¡Hostia! ¡Hostia! Me acaba de petar los cascos, loco... No, un coño por encima... Yo no digo nada... ¡Todo va! Y... ¡Pum! No, mentira... ¡Off! Ya que entra eso, yo ya... A ver... ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! Quédame... Es así... Casi me mato... ¡Dios! 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 Voy... Espérate... No caigo... ¡Dios! Caí contra la acera, tío... Ah, que me subo... Vale... Vale... Es la bomba, tío... ¡Ah! ¡Frena! 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 ¡Se fue, papá! ¡Dios! Que estabas frenando, cabrón... Escuché tu turno... ¿Por qué será? ¡Dios! ¡No me lo creo! ¡Ehm! ¡Hostia! ¡Dos aviones! ¡Dos solo! ¿Dos? ¡Parece! Sí... Son 600 y pico... Es que cada vez que entro... No cojan la tiene... La 600 y pico... ¡Mil! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Hermano! No, tío... ¡No me jodas! ¿Qué ha pasado? ¡Jajaja! ¡Bienvenido a GTA! ¡Qué Speed Racer! ¡Ah! ¡Era la lío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! ¡La primera vez era por la niebla! ¡La primera vez era por la niebla! La primera vez... ¡La primera vez dije que era por la niebla! ¡Mira que no abre! ¡Porque está la valla en medio! ¡No abre porque está la valla en medio! ¡No abre porque está la valla en medio! ¡Qué bueno! Yo lo veo abierto... ¡Para que me entiendan! Mira, por aquí no pasa... ¿Verdad? Yo la puse abierta que la observa Voy voy No lo fija, no lo fija, ahora La madre te lo parió Me metiste un misilazo hermano ¿A ti? ¿A tu locho? Mira las helices, mira las helices de la derecha Están rotas Dios Ahora se salió yo Hostia cabrón Hostia cabrón Vaya liada Tío Que perro Vamos a andar Así entro por el maletero Gracias Joder tío, me cago en la puta No se Ve a este bloqueedito Nosotras también Si, si nosotros también No sé donde pero también Y volvemos a la ciudad velo Volvemos a la ciudad Tío No me van a volver Esta fino eh Estamos en la puta ciudad ¿En serio? No, 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 de broma Que bueno No se puede subir No se puede subir Que bueno Tío, de verdad Dios, que casualidad Tío Mira esto Se me mete un coche delante Recoge el nivel de la venda ¿Qué te puedes creer esto, tío? Tío, no te jodas, hermano Por favor, de verdad, vaya Vaya equipo, de verdad Es que no me lo escucha La boca Es increíble Es increíble, tío Es increíble Eso fue, hay que ver Y esto no está grabado, tío No lo paga, porque te digo, el seguro lo suele morir Moto Nooo Agua Tío Tío Otro No, estoy vivo Sí lo salvo 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 Y le di una vez de más y salió volando, tío. ¡Sí! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Hostia! ¡En la boca! ¡Y me atropella! ¡Adiós! ¡El karma! ¡No me atropella! ¿Verdad? ¡Hola! ¡Hola! Mira a este hombre, cabrón. ¡Hola! Espérate. Que te saludo. ¡Ah! ¡No! A ver cómo lo ves. ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡Cómo, tío! ¡Se está quemando! ¡Cómo me estoy quemando, tío! No, la cosa fue que cuando lanzaste el missy, lo vi irse hacia atrás y después... Y en total gané... 2.000 efectos. Y yo así, lo poco que vendí, ¿tá? 500.000. No me lo putísimo cree, tío, de verdad. ¡Uf! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No me lo creo, tío! ¡Otra vez al agua, no! ¡Ay! Me saldo de este tiempo.